¿Qué situaciones de tu formación universitaria nos podés contar en las que se usen TICS? En la Facultad de Ingeniería es muy común el uso de las computadoras. Hay materias específicas en el uso de las computadoras, como diseño asistido por computadoras. En la Facultad de Ingeniería también se utilizan mucho lo que son las páginas de Internet. Tenemos una propia, que es el Claroline, donde se suben mucha información, muchas guías, ejercicios, en donde el estudiante, al no poder buscar las guías, tranquilamente puede acceder con el simple uso del celular, acceder a estas guías, información, etc. ¿Qué recursos tecnológicos te facilitan el estudio? Para estudiar suele usar las dos cosas, tanto como el Internet de la computadora, como el material escrito, fotocopias. También depende mucho de la materia. Hay materias en las que simplemente me siento a leer y hay materias en las cuales requiero buscar información en Internet, por ejemplo. Diversidad de estudiantes. Diversidad de estilos para aprender. Una herramienta para pensar la accesibilidad académica. Tecnologías de la información y la comunicación en el aula universitaria. Contactos a diversidaditics.hom.unrc.edu.ar Universidad Nacional de Río Cuarto www.komenman.edu.ar